Nació en el 1900, Carlos Enriquez es un pintor cubano. Carlos Enriquez es muy famoso porque pintaba las imágenes de Cuba usando su estilo abstracto, surrealismo y impresionismo. Carlos Enriquez participaba en el movimiento de Vengadia y interesaba en la anatomía de mujeres y el culturo de Cuba. Carlos Los colores del cuadro son vivos, y la pintura contiene muchas figuras grandes y es un ejemplo del estilo impresionismo. En el primer plano, hay una mujer en una vestida violeta. Sus manos están abiertas. Carlos Los colores del cuadro es posible que la mujer tome narcóticos. Es bueno que ella está viva. Carlos Los colores del cuadro En el fondo, las palmas están vistas. Carlos Los colores del cuadro son similares a la mujer. Carlos Enriquez pintaba muchos retratos y naturaleza muertas en su vida. Carlos Enriquez es el mejor pintor cubano porque sus obras son originales. Carlos Enriquez. Si son código realize la mujer que traje, picaba el lugar por Cristo. Carlos Enriquez. Carlos Enriquez se le试 Carlos Enriquez. ます con el collar en su vida.